Para salir con nobleza a luchar, al rival tienes que mirar primero Hombro con hombro y mano con mano, pisando la arena del terrero Agarra firme al calzón albregar conmigo, que no te tumbe, que no te tumbe Buenas noches queridos televidentes, sean ustedes bienvenidos a La Agarrada La Agarrada correspondiente a la decimoprimera jornada de la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria Que se va a celebrar en el terrero de los Molinillos en la Villa de Ingenio Un clásico de la lucha canaria entre el Maninidra y el Unión Agüime Un Unión Agüime mermado por esa falta de ese puntal B, Carmelo Rodríguez del Toro Que aún sigue lesionado Me han comentado desde la directiva que posiblemente ya la semana que viene Pues empezará a entrenar y si es posible pueda incluso hasta luchar la semana que viene Por tanto, esta agarrada, este programa de lucha canaria que le vamos a llevar a todos ustedes Si te saca una burra, parte en cadera para apuntrear Cuida que no te tumbe con el traspié suelto que va atrás Y si al final de todo en la luchada logras vencer Siempre al rival levanta, seguro que lo ha de merecer Camurrita, barbusano y palmero El estudiante y melquiadas también Va a dar comienzo la luchada Saludamos a quien nos va a acompañar en los comentarios en la noche de hoy Manolaje Rodríguez del Toro Destacado C de la Unión Agüime Muy buenas noches Manolaje Buenas noches Adriano Bueno, una luchada que vas a ver de tu equipo en el banquillo No en el banquillo, más bien en la grada Porque estás cumpliendo sanción federativa En la grada, sí, la primera vez que me pasa mi vida Que cumplí esto y la verdad que no me gusta mucho, pero es lo que hay Bueno, también Si tienes Es por no poder Tirar al contrario y te sancionan los árbitros Pues bueno, también puedes contar Que es la primera vez que te sancionan Sí, la verdad que sí, la primera vez que me quedo Arrestado por este motivo Bueno, el Maninidra que salta al terrero Con su capitán, Carlos Morales, al frente Como de costumbre Un Maninidra que está al completo Que se va a enfrentar esta noche A la Unión Agüime Un Unión Agüime, la verdad que Muy, pero que muy Flojito Con tan solo seis senios Y de los seis senios, algunos jodidos Como es el caso de Vicente Alonso, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay muchísimas bajas Maya Espino, gente importante de la media El bombero Fran el bombero Tú, tu hermano Carmelo Exacto, yo por sanción, mi hermano por lesión Y a ver si contra el doctorado podemos estar todos Y remontar esto un poco hacia arriba Pero la verdad que sí A ver si pueden Que llegue hasta donde puedan Que vayan a luchar y ya está Diego Pérez también me dijo que está un poco malucho Un gripe Esperamos y deseamos que se recupere Carmelo Que por fin Posiblemente ya la semana que viene Este ya entrenando Después de esa lesión Desde el 12 de noviembre Y parece ser que la mutualidad Yo sigo siendo pesado con la mutualidad Lesionado desde el 12 de noviembre Parece ser que está haciendo rehabilitación Esta semana pasada Así que De risa, pero bueno La verdad que sí, no es para menos Hay que ser más pesado todavía Que yo creo que eso del médico Eso es un desastre Pero vamos No sé si ponerme nervioso O reírme con ese tema La verdad Pero además Lo curioso es que Bueno, a Carmelo no se lo han hecho Pero por ejemplo En el caso de Raúl Guedes En el caso de Martín Cano En Fuerteventura En el caso de David En Lanzarote Le han mandado cartas Donde dice Que no tiene cobertura La lesión Por si es una enfermedad crónica Es decir Te jodes el ligamento Y es una enfermedad crónica Que venga Dios y lo vea Ya eso me lo dijeron a mí En su día también Yo eso seguro Habría que revisarlo muy bien Porque para tener eso Más vale sinceramente No tener ninguno Bueno, vamos a ver Si se aclara Y se arregla De una Jodida vez El tema De la mutualidad Porque es que Están jugando Con la salud De los luchadores Ustedes perdonen la expresión Pero es que Es para estar enfadados Vamos a dar las alineaciones De los Ambas escuadras Por parte de la Unión Guaguime Lo van a hacer Diego Pérez Destacado A Saúl Perera Francisco Monzón Raico Hernández Francisco Hernández Vicente Alonso Los juveniles Echedei Zamora Raúl Hernández José González Marco Santana Y los cadetes Domingo González Y Alberto Zamora Capitán Vicente Alonso Mandador Miguel Hernández Negrín Por parte del Marinidra Lo hacen Añaterbe Abreu Puntalá Arasay Tejera Destacado A Raico Tejera Destacado C Ángel Suárez Omar Espino Santiago Roque Carlos Morales Pedro Tejera Javier Guedes Rubén Hidalgo Javier Martín Y Antonio Estupiñán Carlos Morales De capitán Mandador Pedro Tejera El árbitro De la contienda Cristóbal Ruiz La mesa federativa Compuesta por Fernando Hernández Como directivo local David Acosta Directivo visitante Y Elogio Ramírez Como delegado federativo Bueno la foto Para el recuerdo Del amigo Ricardo Rodríguez Un aficionado Amante de la fotografía Que también se da cita En este terrero De los Molinillos Cada vez que puede Para dejar inmortalizada La foto De ambos equipos Que pasan por este terrero Gloria viva De la lucha De antaño Puente de la que bebé Con otros Como mediánito Cuarto La luchada Va creciendo Otra vez Con el bonito El color En los cuartos La luchada La cadete Terminó Terminó Con un resultado Favorable Al Maninidra 23-13 Y la luchada Juvenil Terminó Con un resultado Favorable Para el Unión Agüime 8-12 Bueno Eso te iba a decir Que sí A pesar de la baja De mi hermano Pues entre todos Hemos aportado Un granito de arena Y hemos estado Más arriba De lo que se suponía Que deberíamos estar Dejando gente Con puntales Por debajo De nosotros Y yo creo Que hemos hecho Hasta el momento Una gran campaña Por la lesión De mi hermano Y ahí seguimos A la mitad De la tabla Como bien dice Bueno Ya en el centro Del terrero El cadete Domingo González Por el Agüime Para hacerle frente A Javier Martín Del Maninidre Toque para atrás Vence la primera El luchador del Maninidre Es decir Que el luchador Del Agüime Es cadete Y este luchador Que ustedes ven Ya en el centro Del terrero Alberto Zamora Luchador cadete Con ese cuerpo Manolaje Una promesa La verdad que sí Le falta Un poco más De brío Que eso supongo O esperemos Que lo vaya cogiendo Pero tiene un cuerpo Enorme Y le gusta entrenar Siempre se queda Entrenando con los grandes Que eso es importante Con los señas Y sí Una promesa A ver si se cumple Yo soy partidario Que los luchadores Juveniles No cadetes Pero cadetes Con este cuerpo También pueden entrenar Los juveniles Tienen que estar Entrenando con los señas Y uno no puede estar Entrenando con niños Pequeños Porque lo que hace Es perjudicar al chiquillo Sí, totalmente de acuerdo Yo en mi época Siempre lo hacíamos Y creo que es fundamental Agarrar con gente Más fuerte que tú Con más experiencia Te va enseñando Algún truquillo Y creo que por supuestísimo Que tiene que ir subiendo Con los grandes Que es donde se van formando Y lo partió Hacia atrás Pedro Tejera Venciendo en la primera Raúl Santana Raúl Hernández Perdón De la Unión Agüime Para hacerle frente A Omar Espino Del Maninidra En su primera agarrada Con Omar Espino Que después de estar Por las tierras De Lanzarote Vuelve a Gran Canaria Y vuelve a su equipo Al Maninidra Vence ahí Con la Tronchada De Omar Espino Venciendo en la primera Ya con la incorporación De Carmelo Bueno Ya el equipo Se queda más completo Aunque la primera lucha Imagino que Carmelo Estará un poco más flojito Por falta de entrenamiento Pero bueno Le viene bien Contra el doctoral Exacto A ver si conseguimos Ganar esa lucha Y Vicente También se reincorpora Seguro también Podrá agarrar La semana que viene También A ver si conseguimos Maya Espino Y así Entre todos Podemos ir Que teníamos lesionado Hasta Miguel Al final Pues a ver si vamos Consiguiendo todo el equipo Otra vez Y por lo menos Para intentar quedarnos A la media tabla O lo máximo arriba Que se pueda Y por lo menos Van cogiendo rodaje Todas estas personas Todos estos luchadores Que están lesionados Van cogiendo rodaje Para aspirar a algo En el próximo torneo En la copa Bueno creo que ahí Miguel se ha equivocado Podría haber sacado Un hombre de la media Ya que lleva 2-0 Incluso al puntal 2-0 puede salir Claro Podría salir destacado Para reducir marcador A ver Ahora a los 3 A los 3 si no Pero podría haber sacado Uno de la media Y no perder Otro juvenil Bueno Yeday Zamora Por la unión a Wimmy En su primera rada Antes Javier Martín Marcador 3-0 Favorable al equipo Ingeniense Mechedei Zamora Que también Promete Un luchador juvenil Que hizo muy buenos años En equipo Cadete La verdad que si Da gusto verlo luchar Un luchador que va a luchar Da espectáculos Es el hermano de Alberto Que estábamos hablando antes Tiene menos cuerpo Pero Más técnica Exacto Y tiene mucho más Ganas Mucho más brillo Digamos Va más a luchar Hombre Si Alberto Te llega a tener Las manos Que se agarre los puntales Ya Entonces Si gana ese cuerpo Empieza a tener eso Pero la verdad que si Pero bueno Yo creo que Alberto Entrenándolo Puede ser un hombre Muy joven Todavía Sí Hemos estado Dos amulichadores Por posidad Segunda Gracias 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 Aprovechamos para saludar a los compañeros que hacemos posible Hermano y Deportivo, esa página web donde está la actualidad de la lucha canaria de todas las islas, con compañeros repartidos en cada isla, llevándole la información de nuestro deporte vernáculo, la única página web que tiene la lucha canaria al día. Bueno, le está acostando a Chede y Javier Martín, tiempo se acaba, le quedan 7 segundos, muy poquito público en el terrero de los Molinillos, ya se sabía, con esta luchada flojita de la Wimes Maninidra, si hubiese estado al completo, la gente no hubiese cabido aquí dentro hoy, a pesar de haber una luchada importante en Galdar, que se está enfrentando el Galdar con el Sardino, segundo y tercero clasificado, primera grada separada. Un Galdar, Manuel Ángel, que está dando la sorpresa con esos dos puntales C. Sorpresa, digamos, relativa, yo por lo menos, yo no sabía si iba a estar primero o segundo o no, pero que iba a estar para allá arriba seguro, porque para mí no tiene tres puntales C, para mí tiene tres puntales C, para mí es punto de vista, para mí el Rayco Santiago es un tan hombre como el Romero y Alejandro, a mí digamos que no me sorprende tanto, y no sé si llegará la final, pero muy bien la campaña que están haciendo, la verdad. Y sobre todo gente que van a luchar, da espectáculos, sobre todo Alejandro y Romero. Y ya no solo ellos tres, sino también a Irán Gordillo, todos van a mejor, todos los que están allí, a Irán Gordillo, y toda la media que tiene. Y Pedro Tejera ahí levantó y remató con toque para atrás, en la primera, ante Marco Santana, bueno y Diego Pérez al terrero, y tiene enfrente a Mar Espino, decíamos que Diego Pérez viene arranqueante de una gripe, lleva tres días muy, incluso sin ir a trabajar. Bueno, esto le viene bien a Diego el Caliente, ¿no?, con gente de la media. Sí, sí, claro, por supuesto, que vaya cogiendo ahí confianza, que vaya calentando, sobre todo, que lo malo es salir frío y seguro que va resolviendo punto a punto hasta donde pueda llegar Diego. Yo se lo noto, lo noto un poco eso, cuando estaba diciendo que estaba agripado, yo se lo noto a la hora de luchar mismo, Diego es un luchador que va a luchar, mire. Se ha caído solo de la... Yo se lo estaba, no sé, lo notaba raro, la verdad. Le dio algo ahí, como mareo o algo. No es normal ver a Diego, así que es un luchador que va a luchar, ¿sí? Sí, la verdad es que no está para luchar, Diego está muy... Senado, me lo dijo antes de empezar la lucha, que lleva tres días sin siquiera ir a trabajar, con gripe, con vómitos y diarrea, y... Bueno, esperamos que no sea nada, seguramente ahí los movimientos de cabeza se quedó... dio mareos o algo. Segunda agarrada, con la primera separada, Javier Martín, Echeda y Zamora, ambos luchadores con dos amonestaciones de la primera agarrada. Me imagino que ahora Echedeira... Ahí está esa lucha típica de ese de Pío, media gachedilla, medio de Pío, que gusta mucho a la gente, anotándose el primer punto para la Unión Agüime, marcador 3-1. Bueno, segunda agarrada entre Marcos Santana, de la UIMES, con la primera en contra, ante Pedro Tejera, del Maninidra. Bueno, se puede poner 4-1 el marcador. Puede ser un resultado de no seguir Diego, un resultado bastante escandaloso, coronaje. Hay de toque para atrás, contentísimo. La verdad que sí, si falla Diego ahí, pues la lucha se viene, pero ya muchísimo más arriba de lo que ya se esperaba, pero vamos a ver si Diego... puede luchar. Yo creo que sí, yo creo que fue un simple mareo. Bueno, ya está en el centro. Pues no, no va a seguir. Levanta la mano. Pues sí, la lucha se va, pero... Santiago Roque, Echede Isamora. Diego pensaría que podía y lo intentó, pues agradecer el esfuerzo que ha hecho por el equipo, pero si no se puede... Bueno, no, si iba tres días... Como digo, lo primero la salud. Gracias. Gracias. Es Santiago Roque en la primera, con mucha facilidad. El juvenil José González, de la Unión Agüímez, se enfrenta en esta ocasión a Javier Guedes. Otro luchador muy fuerte, luchador del Vainidra, Manuel Aje. Sí, la verdad que va progresando bastante bien, lo que va a luchar también siempre, como se ha visto ahora, la cadera, tiene una cadera preciosa. Bueno, Carlos Morales, capitán del Vainidra, se enfrenta en esta ocasión a Francisco Hernández, de la Unión Agüímez, en su primera agarrada. Gracias. Ahí están los tres de ayer, ¿no? Ahí no están sumados, ¿no? Ahí están los tres de ayer, ¿no? Y la luchada de la jornada, bonito traspié de Carlos Morales. Esta vez está la luchada de la jornada en el municipal de la ciudad de Gáldar. Unión Gálda, Unión Sardina, segundo y tercer clasificado. En tercera categoría se está celebrando también esta noche, José Manuel Hernández, en la Almogarén, Tiramar y en Santa Rita, Los Guanchis. Además del pollo, buen lugar a Dargoma, buen lugar en Firga. Para mañana sábado está previsto la Unión Harinada-Gastro Morales, descafeinado también con la baja de Tino González Pollo Larradura, con esa lesión de aductor. Impresionante esa cadera que tiene con el muslo Santiago Roque. Pero se defendió bien en Quedad y Zamora. Y para mañana, el sábado también, en Concepción, en Guaracosa, en la isla del Hierro, el Concepción recibe al vecino unido. Y la segunda concentración de la promoción deportiva que se va a celebrar en esta ocasión, sábado 16, en el pabellón municipal de la Villa de Agüime. Sigue acostándole, le está terminando de rematar Santiago Roque. Y le puede acostar con él, como le meta ese desvío que hace él, la galladilla. Ahí se ha atravesado impresionante. José González de la Guime con la primera en contra, antes Javier Guedes. Y partelera muy alta de Javier Guedes, pero vence poniendo el marcador en 7-1 favorable al Marinidria. Segunda agarrada entre Carlos Morales, con la primera a su favor, ante Francisco Hernández de la Unión Agüime. Ya lo decíamos al principio de la luchada, que iba a ser un resultado escandaloso. Sí, claro. Con ese ganchillo de Carlos Buense también en la segunda, completando las dos seguidas y poniendo el marcador en 8-1. La verdad que sí, se suponía lo que no esperábamos, o yo por lo menos no esperaba lo de Diego Pérez, que sabía que estaba malo de Gripe, pero no sabía que estaba tan malo que no podía ni luchar, la verdad. Bueno, y todavía queda Vicente Alonso, pero también está lesionado. Sí, creo que Vicente no va a agarrar. Primera agarrada entre Santiago Roque del Marinidria, para hacerle frente, Miguel Hernández Negrín, a dispuesto de Saúl Pereira. Saúl Pereira, un hombre que salió de aquí, de la cantera del Marinidria, Manolaje. Conoce bastante bien, ¿no? Sí, bastante bien, Saúl, sí. Ahí me encanta verlo luchar, es otro luchador que va a luchar siempre, a todos, lucha bien, con trea bien. Al principio de temporada se escuchó de que tú volvías al Marinidria, ¿había posibilidades de volver al Marinidria esta temporada? Sí, posibilidades había, la verdad que el año pasado me salió bastante bien y me llamaron bastantes equipos, entre ellos estaba la Marinidria, y sí, posibilidades había, lo que yo últimamente intento estar siempre con mi hermano, donde me siento más arropado, luchando con mi hermano Carmelo. Preciosa la lucha ahí de Saúl, que metió ese canquito ahí pegado abajo, que es lo que hace daño. Hombre, siempre cuando está la familia alrededor, se está más arropado, ¿no? Muchísimo mejor, la verdad que sí, yo por lo menos lucho con más confianza, me siento mucho mejor. Frances fue a Lanzarote. Sí, Frances fue para San Bartolomé. Y Juan Alberto que sigue en Barcelona. Juan Alberto, yo ahí... Allí no hay lucha. Otro tipo de lucha, ya se la hay allí, pero no, lucha canaria no hay, no. A una vez si organizamos una excursión y llevamos para allá dos equipos, hacemos una lucha ahí a los catalanes. Se puede hacer. Ahora que se quieren hacer independientes. Se puede planear. Hace un montón de viajes por ahí, ¿lo podemos hacer a Barcelona? Sí, en vez de ir a Corea e ir a Cuba, la regional, vamos con luchadores de la media a Barcelona. Bueno, Paco Monzón ha pasado a los zurdos ante Javier Guedes. Y ahí llegó fuera. Pero bueno, la iniciativa de Paco Monzón con ese toque para atrás a los zurdos. Yo creo que hoy en Iñaterbe tienen que haberle dicho que viniera, ¿no? Hombre, no se sabía, no se sabía por el tema de que Diego, pero ahora la verdad que... Esta era la luchada que le hubiese venido bien al Sardinas, que está a punto de... estar vertido para el resto de lo que le queda... ¿Quién está vertido? Álvaro Deni, ¿no? Entonces... tiene que andar con pies de plomo y esta era la luchada buena que haber eliminado después cuando el Diego se enfrentara con el Agüime. Sí, pero claro, ya no llega a tiempo, ya la unión se incorpora, Carmelo. Esa ayudita no venía bien. Bueno, se vuelve a pasar a los zurdos Paco Monzón en esta primera agarrada ante Javier Guedes. ha molestado al luchador del Unión Agüime por pasividad. Al estar pasado a los zurdos tiene que luchar. parada separada. Primera agarrada entre Carlos Morales del Maninidra Ante Raico Hernández Del Unión Agüímen Raico Hernández que también pasó por la fila del Maninidra Estando tú aquí, ¿no, Manuel Ángel? Sí, ganamos juveniles, o así él era cadete O algo así, sí hace muchos años Estuvo aquí con su hermano, con Nietzsche Hernández Estuvo para Galda también, si no me equivoco, el año pasado Y luego creo que lleva un año parado sin luchar, creo Se nota bastante cuando un luchador deja luchar un año La verdad que sí, yo dejé un año también sin luchar por problemas en las rodillas Y al año siguiente cuando fui a intentar no es lo mismo Un año nada más se nota Muchísimo, no es lo mismo entrenar que la competición Tú estás pasando por un buen momento ahora El año pasado y esta temporada, ¿no? Sí, yo me encuentro bien, bastante bien Tanto el año pasado como este Ya me iba a retirar, pero ya esperamos unos añillos más Lo he visto, ya esperamos un poquito más Todavía se tiene que retirar Carmelo y Fran, que tú, hombre Déjame ver, vamos a hacerlo, nos retiramos todos juntos Bueno, en el caso de retirarse lo bonito de ustedes es retirarse en el Maynidra todos juntos, ¿no? Sí, la verdad que sí, sería bonito Pero no sé Las ideas de los demás La verdad que sí sería bonito retirarse en el equipo que empezó todo Bueno, Carmelo siempre ha dicho de que le gustaría retirarse en el Maynidra ¿Cómo estás viendo esta competición de primera? ¿Tienes algún favorito? Pues emocionante, ¿no? Favorito los que están arriba, son los favoritos que ahora es fácil decirlo, ¿no? Pero yo creo que hay como una especie de dos ligas Está la Champions League, está la de arriba y después está la... Pero por ejemplo el Maynidra ya lo tiene muy difícil, ¿no? Sí, ahora sí bajó, estaba más arriba Yo creo que está ahí entre el Castro, Sardina, Galda y el Roquenublo también puede estar ahí, ¿no? El Maynidra ya está a siete puntos de... De los cuatro de arriba, digo, Roquenublo, Castro, Sardina y Galda, cualquiera Porque todavía estamos empezando la segunda... Hoy Galda Sardina ya pone tres puntos por medio Y ahí se todo cogía de tobillo, pero se zafó y se convirtió en una especie de toque para atrás Bueno, segunda agarrada entre Santiago Roque con la primera en contra del Maynidra Ante Saúl Pereira de la Unión Aguíme Ambos luchadores con una amonestación de la primera agarrada ¡Ale! Ahí, preciosa, yo creo que acertó el colegiado Sí, fue muy multa, pero yo creo que también acertó Sí, yo me mojo y yo creo que cayó en la decisión arbitral correcta Bueno, completa las dos seguidas Saúl poniendo el marcador en 8-2 Le salió Omar Espino, creo que le salió Bueno, segunda agarrada y con la primera separada Javier Guedes y Francisco Monzón Una amonestación para el luchador de la Unión Aguíme ¡Ale! 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 Toque para atrás Vence Paco Monzón Quedando eliminado el luchador del Maynidra Estáis poniendo el marcador en 8-3 Lo típico de los luchadores cuando caen Y paga la culpa en la puerta No, yo creo que son unas reformas que están haciendo ahí dentro Adriano, tú también tienes que acosar Segunda agarrada Carlos Morales con la primera a su favor Ante Rayco Hernández de la Unión Aguíme ¡Ale! 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 y ahí intentó el desvío Raico pero agilidad y inteligencia de Carlos Morales que lo empujó hacia atrás dejándolo sentado por tanto completa la tos seguida Carlos Morales poniendo el marcador en 9-3 para el Marín Hidro Bueno, primera agarrada Saúl Pereira Omar Espino, luchadores también que se conocen perfectamente, salieron los dos de esta cantera, de esta saga de luchadores que da la Villa de Ingenio Y yo creo que son de la misma quinta año arriba, año abajo Sí, pues creo que Omar creo que tiene un año más viejo que Saúl Ha estado junto toda la vida de selección del cadete Omar que viene de estar un par de años en el Tau de Lanzarote Hay problemas con el agarre Ahí vemos el luchador del Marín Hidro cómo le explica cómo está agarrando Bueno, el colegiado que le admite la explicación Omar Espino Omar Espino que le ha venido bien estos años que ha estado por Lanzarote que ha cogido veteranía y y destreza, ¿no? Sí, por supuesto Pero los cambios de aire suelen venir bien Sí Toque para atrás de muy ajustado pero bien bien asignada la lucha para Omar Bueno, Rubén Hidalgo Antepa como son Rubén Hidalgo la semana pasada que hizo una gran luchada en el Sardina tumbando a tres adversarios Tiene un luchar malo para para el adversario porque un luchador que lucha muy separado Sí, se echa para atrás es difícil ir a por él y aparte es un hombre de peso y cuesta más llevarlo Pero además contrista después a pesar de estar retirado es contrista Digamos que está esperando la avenida Ahí se equivocó Se montó solo Se montó solo y con Paco a los zurdos Vence Paco como son en la primera con esa contra de paredelera Bueno, Antonio Estupiñán que me imagino que le va a levantar la mano a Vicente Alonso Igual no Vicente Alonso y Antonio Estupiñán en su primera agarrada así le va se ha dado por caído Ahí está viene de una lesión El tema de completar los luchadores senios para que no solo perder la luchada sino que además le quitan puntos de la clasificación por tanto hay que poner luchadores incluso lesionados Exactamente aunque se vea feo es lo que hay que hacer es mínimo de seis senios La afición no le gusta porque es normal paga su entrada y quiere ver luchas Espectáculo Y bueno esto es lo que yo digo de que no cabe en el tema de las dichosas apuestas que tanto esmero tiene la Federación Regional ¿no? porque como se la juega aquí en esta luchada ¿no? Lo que Yo ojalá que vaya para adelante eso yo también lo veo bastante complicado como saldrá eso la verdad Bueno Segunda agarrada Omar Espino con la primera a su favor ante Saúl Pereira del Unión Agüime Ahí intentó el traspié de Saúl Y ahora otra vez para adelante pero aguantó más cintura de Omar Poniendo el 10-3 en el marcador Bueno se queda Paco Monzón solo Segunda agarrada Paco Monzón del Unión Agüime con la primera a su favor ante Rubén Hidalgo del Marinidre Se pasan los zurdos Paco Monzón Trata ahí el desvío Lo decíamos como sencilla Rubén Si ahí le cuesta Paco tendría que hacerlo parecido pero como mi opinión moverlo un poco más correr más como hace él Ha molestado Paco Monzón por pasividad ahora está pasando los zurdos La segunda No la primera de Paco Intenta otra vez Raúl con esa partelera Que ahora está esperando Paco Monzón otra vez Si Paco se puede llevar la falta ahora otra vez Tenga la segunda segunda Paco Monzón además que se tira pues si encima la sanciona ¿Está advertido Paco o no? Pues no creo creo que no Tiene dos faltas Paco Una lucha Una lucha rapidita Si tiene dos faltas en la misma agarrada en esta segunda agarrada lucha rapidita al causar la baja de Diego Pérez ha ido todo más rápido Ahí sí Ahí sí cogió pantalón no engañó esperó que fuera por él le hizo el vacío empatando a lucha Rubén y tal A falta de tres segundos faltaba para acabar agarrada Bueno y Antonio Estupiñán que le levanta la mano Vicente Alonso por tanto pone el 11-3 El marcador de hoy me da que no lo acertaban en la quiniela Adriano No La verdad es que podría ser una buena apuesta que acertara ese era bastante dinero Sí Tercera agarrada empatados a lucha Rubén Hidalgo Maninidra Francisco Monzón unión a WIME el luchador de la WIME con dos amonestaciones de la segunda agarrada que se pasa a los zurdos según toca toque de pito Rubén esperándolo Amonestado el luchador del Maninidra por la moto ¿no? El puño en la ingles intenta otra vez Paco pasarse a los zurdos para las luchas de Paco de traspié complicado mucho peso el de Rubén ¿no? Sí, te digo eso tiene mucho peso así estático como nada tiene que hacerlo más moviendo más movimiento como hace Paco o puede votar ahí metió el cuadril y cuando se fue a separar le bajó la mano del pantalón al muslo anotándose el punto del luchador de la WIME y poniendo el marcador en 11-4 de la WIME de la WIME de la WIME de la WIME bueno ahora es Antonio Estupiñán el luchador que tiene enfrente Paco Monzón que bueno Paco Monzón le tiene el cometido de un poco maquillar un poco el resultado el resultado que no sea tan abultado pero bueno ya tiene detrás a Ángel Suárez que es otro ese cuarto hombre del Marín Hidra ¿no? Sí Paco Monzón a WIME Antonio Estupiñán Marín Hidra cogía de muslo potentísima toque de pito de Antonio Estupiñán Paco tiene el brazo por fuera más complicado de sacarlo ahí está suelto el rematón con ese toque para atrás que vence en la primera el luchador del Marín Hidra a toque de pito la cogía de muslo potentísima lo dejó se quedó vendido Paco Monzón la verdad que sí lo agarró muy fuerte y complicado salir de ahí segunda agarrada con la primera favorable Antonio Estupiñán del Marín Hidra ante Paco Monzón me imagino que Paco Monzón ahora a toque de pito será él el que se pasa a los zurdos ¿no? sí supongo que lo intentará pero Antonio también podía por el muslo otra vez como mismo fue pero problemas para agarre porque yo creo que es por eso por lo que está diciendo que quiere pasarse al zurdo así lo puede sorprender a toque de pito claro la mano de le obliga la mano de de Antonio Estupiñán lo que le impide el cambiar de brazo a Paco yo creo que los luchadores tenemos parte de culpa a veces en el agarre pero también un poco de culpa también para los árbitros en el tema de que están las manos casi abajo y la quieren a veces algunos algunos de la media lo tienen que llevar hasta punta abajo los puntales ahí arriba ya está pitando yo creo que es un poco culpa de los dos de los rolladores pero también de los árbitros que se tarda mucho en pita ya tiene las dos manos y no se están quejando ninguno de los dos pita y ya está esto es una amonestación cada uno y agarran rápido pegaron pero se soltaron desde que se pasa intentó pasar y se soltó y se soltó tiene alex hernández y a Jacobo Cruz son los dos juveniles más fuertes y a Elías son los tres juveniles fuertes que tiene el Manny Nidre de hecho perdió en la luchada con la WIME 8-12 la verdad que Pedro no se desfie y Pedro quiere apretar hasta el final bueno Javi Monzón el bueno Javi Monzón aprovechamos para mandarle un saludo le dijeron una vez ¿por qué aprietas la luz? porque ha sido tanto tiempo Junque que ahora que soy martillo me aprovecho para martillar es bastante leche que me han dado bueno y va como son ahí a toque pito con esa acogida de corva en Pataluña si la verdad que hay unos cuatro entrenadores que no les gusta aflojar nada apretar hasta el máximo tercera agarrada empatados a lucha Paco Monzón del Unión Agüime Antonio Tupiñán del Mar y Nidre ambos luchadores con una amonestación de la segunda agarrada logró pasarse y ahí con ese ganchillo de Antonio poniendo al marcador en 12-4 resultado final Manolaje un resultado bastante apuntado la verdad que sí lo que habíamos hablado de que falló Diego Pérez el puntal destacado A de la Agüime pues se veía venir los compañeros han hecho lo que han podido bastante han llegado 12-4 pues mira es una lucha descafeinada no le gusta ni al aficionado tampoco le gusta como decimos no nos gusta a los otros lesionarnos pero las lesiones han venido todas juntas y esto es lo que hay no le gusta ni al luchador ni al aficionado ni al directivo ni a nadie pero esto no se elige toca Manolaje muchísimas gracias por los comentarios desearte suerte en lo que resta de temporada y que consigas todos los triunfos que puedan venir muchísimas gracias a ti Adriano y que sigas retransmitiendo lucha para que la persona que no pueda ir a venir a verlo al campo lo pueda ver en su casa tranquilo ok gracias hasta luego con nosotros Añaterve Abreo puntalada del Marilidro buenas noches Añaterve bueno Añaterve has venido de paseo a Gran Canaria hoy si el año pasado me ocurrió una de las veces también y bueno nunca se sabe sabíamos que tenía la baja de Carmelo de principio de temporada pero Diego es un hombre también a tener en cuenta que lucha muy loco no nos podíamos confiar y bueno venimos y cuadro que el chico estaba malo desearle que se recupere cuanto antes y que tire para adelante sobre todo el equipo en general que cuando sucede algo te viene todo encima y bueno espero que el equipo vecino del pueblo al lado se recupere y vuelvan donde tienen que estar Añaterve la liga se ha complicado para el Marilidro con la pérdida de la luchada de la semana pasada crees que hay posibilidades todavía después de la sorpresa que no sorpresa del Galdar ante el Castro Morales como te digo siempre nunca se sabe no he estado en situaciones peores y llegar a finales y llegar a enfrentarnos por un título y bueno no perdemos la esperanza no tiramos la toalla vamos a seguir paso a paso pero la próxima semana viene un rival duro como el Galdar en su caso y vamos a ir poco a poco y que sea lo que Dios quiera ojalá también ellos se enfrentan entre ellos irán pinchando irán cumpliendo sanciones la lucha es un deporte que nos dé matemáticas puras y ahí vamos a estar nosotros entrenando y dándolo todo por el Marilidro bueno el Galdar el único puntalá que falta que tumbar es a ti ay espero que no espero que no la verdad que lo están haciendo muy bien no me sorprende tanto Samuel como Alejandro y aparte que tienen un gran equipo Raico Santiago y demás y no me sorprende en absoluto también cuando te va saliendo todo te sale todo rodado y cuando no mira lo que pasa pero es un equipo compacto bastante duro nos ha hecho mal luchar pero bueno vamos a no se sabe lo que puede pasar esperemos sacar los tres puntos de arriba de Galdar los equipos más fuertes que te has encontrado más complicado para ti el Sardina y el Castro Sardina Castro Galdar yo creo que no te puedes confiar de nadie porque Nubles Guararteme yo no me confío ni en la lucha por lo menos ni en mi sombra todo el que se pone la ropa tiene derecho a tumbar todo el que entrena tiene derecho a tumbar y yo no tengo raíz en el suelo de hecho se ha visto y bueno vamos a ver cómo se hace la cosa y estamos con muchos ánimos estamos con muchas ganas y vamos a ver si conseguimos algo para ingenio porque se están portando la verdad que magníficamente Añaderme muchas gracias por atendernos y suerte en lo que queda de temporada gracias a ti y gracias por seguir apoyando la lucha venga, gracias con nosotros Diego Pérez destacado de la Unión a Women buenas noches Diego buenas noches decíamos en los comentarios que estabas mal que llevabas tres días con vómitos y diarrea que casi viniste obligado a luchar porque no hay gente y al final se vio lo intentaste pero se vio que no podía no, la cosa la mala suerte que hemos tenido que tenemos un montón de luchadores lesionados y hoy Vicente Alonso incluso se puso la ropa sabiendo que no podía luchar para completar los seis para que el equipo no sufriera ningún tipo de penalización y yo en principio la intención de ir a luchar si me encontraba bien la verdad que después de tres días así malos que no he podido apenas ingerir alimentos ni nada pues no no me encontraba bien y bueno a la vista está que no pude hacer nada a pesar de estar solo Manolaje nada más que acompañándote por la baja de Carmelo se ha hecho una temporada más o menos decente ya la semana que viene se incorporan todos los lesionados incluido Vicente Alonso y Carmelo creo que se puede dar un cambio de aire en esta competición y puede ser incluso justiciero ustedes en la liga si hombre a priori cuando empezó la temporada había ciertos favoritos y a la vista está que un equipo con un puntalá y varios destacados pues tiene un rendimiento mayor pero también es verdad que nosotros quizás empezando la temporada con el equipo completo teníamos una muy buena plantilla sobre todo en cuanto a vestuario o sea una buena piña y en el fondo eso se ve reflejado en los entrenamientos lo único es eso como no tenemos el equipo completo y ha habido varias lesiones en ningún momento hemos podido llegar a demostrar la versatilidad que tiene el equipo en contra de cualquier otro equipo de la liga ¿cómo ves esta liga de Gran Canaria después de tu vuelta a Gran Canaria ¿cómo la estás viendo? La veo súper emocionante en comparación por ejemplo con la liga que hay ahora mismo en Tenerife yo es que la veo súper súper bien después de los años que hacía que no había primera en Gran Canaria y que a día de hoy tengamos 10 equipos en plena competición y con un rendimiento tan alto y sobre todo el hecho de ver lucha no ver tantas separadas y que los árbitros no estén obligados a tener que evitar tantas amonestaciones para mí es vamos un revulsivo total incluso para la afición que se está viendo más en los terreros ¿algún favorito? la verdad que no nadie se moja no por decir alguien no sé porque todos han perdido y todos han ganado entonces claro yo lo que te comentaba a priori sí alguno de los que tiene puntalada o por ejemplo el Galdar que con dos puntales 6 está haciendo una muy buena campaña pero realmente realmente yo creo que no está decidido no sabría no sabría qué decirte lo bueno que yo por ejemplo veo en esta liga de Gran Canaria sobre todo los luchadores que han venido de fuera son luchadores que vienen a luchar no vienen a separarse sí hombre la liga de Gran Canaria tenía la fama en su momento de que todo el mundo iba a luchar daba lo mismo ganar que perder también es verdad que por estrategia muchas veces tienes que hacer una eliminada y a quien no le gusta y a quien no le gusta hablándolo mal y rápido pero sí la verdad es que aquí se lucha mucho más que en Tenerife o sea la comparación que hay o que uno pueda hacer de cómo es la liga en Tenerife a cómo es la liga aquí es abismal Diego gracias por atendernos que te mejores de ese estado gripal y te recuperes lo antes posible que empieces a entrenar el lunes con fuerza y ver a ese Diego Pérez que nos tienes acostumbrado de salir a luchar muchas gracias muy amable venga gracias pues esto ha sido todo desde el terreno de los Molinillos en la Villa de Ingenio esta decimoprimera jornada de la 37ª Liga Cabildo Isular de Gran Canaria entre el Maninidre y el Unión Huime resultado para el equipo local 12-4 por mi parte nada más emplazarles a la semana que viene y decirles lo que les digo siempre la lucha canaria patrimonio de todos los canarios y todos debemos apoyarla muy buenas noches para salir con nobleza luchar al rival tienes que mirar primero hombro con hombro y mano con mano pisando la arena del terrero agarra firme al calzón albregar conmigo que no te tumbe que no te tumbe si te saca si te saca una burra parte en cadera para contraer cuida que no te tumbe con el traspié suelto que va atrás y si al final de todo en la luchada logras vencer siempre siempre al rival levanta seguro que lo ha de merecer camurrita barbusano y palvero el estudiante y merquiades también gloria viva de la lucha de antaño fuente de la que bebé con otros como medianito cuarto la lucha va creciendo otra vez con el bonito y con Loreto cuarto la lucha vuelve a nacer agarra firme al calzón albregar conmigo que no te tumbe que no te tumbe que no te tumbe